Bueno chicos, me encontré este mejor acá Edith Fantoche pero de Hermitv Music un raro pero no valió 260 pesos, bueno, anda ya vamos a probarlo bueno no trae nada de envoltorio ok, rosadito glaseado rosado dicen alfafor con dulce de leche cubierto con un baño de merengue sabor tutti frutti la verdad no está nada mal 6 de 10 me voy ay Dios rico lo que se estákem Pues es algo ndr 2 5 5 5 6 Gracias.